Venir a quien se te quiera tomar en la chaqueta, que no se la lleve que al esceno, porque si no hay un padre, es por lo que está, y hace. ¡Que vengo! ¡Que vengo! ¡Estoy cerquita! ¡Que venga por ahí! ¡Por ahí abajo! ¡No! ¡Venga! ¡Oe, oe, oe, oa! Mi puta de la fiesta no paga en el barato. ¡Oe, oe, oe, oa! Canciones como esta, tu pueblo se olvidará. ¡Caspa de mí! ¡Ya no van a ser la derecha! ¡Venir a la derecha, de diligencia, con las manos hacia mí! ¡Venir a la derecha, de diligencia, con las manos hacia arriba, con la derecha, con la derecha, con el amor! ¡Con amor, con amor! ¡Ven! 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 Mi vida, que será la noche de las que vivo solo para ti. ¡Fuera! ¡Fuera! I love you baby, I love you baby, quiero ser más que soy feliz. I love you baby, I love you baby, soy un hombre que se volvió. ¡Anda mannen, unos eran la lucha! ¡Se llamaban el flujo peopleso en este amor! ¡Anda mannen! Me brilla el sol, mol workshops, ves tú. ¡Eh, siete grandos! Todas las que esperan les seis de raos. ¡Es 라os chanで! En todo donde 해야 너로. ¡Arriba! ¡Eña! ¡No su poco! ¡Pegado, cubano! ¡Júbale! Cuba, quiero pagar la chasa Cuba, quiero pagar la chasa La luna ilumina sube en el bar La herida noche y mi tabla Cuba, Cuba, Cuba ¡Pegado, cubano! Cuba, quiero pagar la chasa ¡Pegado, cubano! Cuba, quiero pagar la chasa ¡Un fin de semana! ¡Pegado, nosotros! Buscaremos un lugar La luna ilumina sube en el bar ¡Pegado, nosotros! Buscaremos un lugar La luna ilumina sube en el bar La luna ilumina sube en el bar ¡Pegado, cubano! La luna ilumina sube en el bar ¡Pegado, cubano! Naciones humoristas no podemos olvidar Me caeré la llave en mi cuenta Amistad, amistad, estarán así por cada día No se hace dolor, amistad Me caeré la llave en mi cuenta Amistad, amistad, amistad Están así por cada día No se hace dolor ¿Dónde estáis? No, no, no Me caeré la llave en mi cuenta 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 Yo, me caeré la llave en mi cuenta No se hace dolor a llave en mi cuenta No te quedan, no vamos ¡Oh, oh, oh, oh! Yo, 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 te quiero cantar La ruta se me va con tu papilla Mi bambina, mi bambina, mi bambina Mi bambina, mi bambina, mi bambina Oh, oh, sí, que quiere cantar y luchar, la sedancia Es el fin que quiero, y esto lanzará Oh, 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 ah, y una buena fiesta nos va a llevar Oh, 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 ah, canciones como esta tu fue mi solitar ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Incúntame la tierra, no vale que vaya! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Adiós, como este, no te desolvíjate!